La Argentina-Brasil, ¿cómo sale? Argentina 2 a 0, ¿eh? ¿Gana Argentina 2 a 0? 2 a 0. ¿Goles de...? Yo creo que sea de Messi, pues. ¿Vamos? Ah, 5 a 0 o 2, vamos. Creo que vamos a ir a penales, me parece. Puede haber goles, ¿no? Pero vamos a penales, seguro, sí. ¿Y ahí en penales quién gana? Y bueno, ahí hay otra vez a sufrir de vuelta. Otra vez a sufrir de vuelta. Y Dios dirá, si está con nosotros, ganamos. Empate y penales. ¿Ganámonos? ¿Podría ser? Creo que sí. 2 a 0. ¿Goles de...? Goles de Higuaín y Messi. Higuaín. ¡Vamos, campeón! Gracias. Gana Argentina, mi hermano. ¿Cuánto? ¿Cuánto, amigo? 3 a 0. 3 a 0. ¿Goles de...? ¿Un paquete ahora? No, no tengo plata. ¿Qué? ¿Goles de...? ¿Goles de...? A ver, ¿quién está? No sé, goles... El Kun. El Kun, el Kun. ¡Ni María! ¡Messi, Messi! ¡Messi, carajo! Argentina-Brasil, ¿cómo sale? 1 a 0, gana Argentina. ¿Gol de...? ¿Eh? ¿Gol de...? Agüero, Agüero. ¿Cómo grita... ¿Cómo grita un salteño el gol de Agüero? ¡Ya! ¡Gol! Argentina-Brasil, mañana. Ganamos. ¿Cuánto? Con un... ¿Cuál es más atrás que nos sabés? ¿Cuál es más atrás? Ahí. 1 a 0. ¿Gol de...? De Messi. ¿Cómo grita un salteño el gol de Messi? ¡Gol! 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 Cada vez que la Argentina asumió...